Algo muy raro está ocurriendo en el mundo. Las enfermedades más peligrosas, ataques cardíacos, derrames cerebrales, cáncer, demencia, problemas metabólicos siguen aumentando año tras año y cada vez en personas más jóvenes. Y lo peor es que siguen aumentando a pesar de que estamos fumando menos, haciendo más ejercicios, cuidándonos mejor y siguiendo las recomendaciones de las máximas autoridades de salud del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está matando realmente? ¿Será que hay algo que no nos cuentan? Lo que yo creo es que estamos siendo manipulados. No solamente los pacientes, también los médicos nos hacen creer que el azúcar es el único y peor villano, la causa de todos nuestros males, cuando en realidad no lo es. Existe un ingrediente que es peor y estoy seguro que lo utilizas todos los días porque está presente en todo lo que comemos, en cosas dulces, saladas, aderezos, postres, ensaladas. Este ingrediente en la dosis y cómo lo utilizamos produce inflamación y nos oxida por dentro, nos envejece y daña nuestros órganos internos lenta y silenciosamente y puede ser responsables de un gran número de muertes que pueden ser evitadas. Y es exactamente esto lo que hoy vengo a alertarte. ¿Sabes cuál es este producto y por qué se lo utiliza tanto? Se trata de los aceites vegetales. Y antes de que digan algo, escuchen lo que les voy a revelar, porque les voy a decir una verdad que nadie se anima a decir y voy a explicarles por qué este producto puede ser uno de los venenos más peligrosos del mundo moderno. Una aclaración con aceite vegetal. Me refiero a aquel que es extraído de plantas como el maíz, algodón, semillas de uva, coco, soja, cacahuate. Estos son los más peligrosos por ser de baja calidad nutricional y tener una gran cantidad de grasas saturadas. Hay otros que son más saludables, como el aceite de oliva extra virgen, el de aguacate, el de sésamo, el de moringa, que tienen una mejor proporción o mezcla de grasas que son saludables y vale más la pena consumirlos en su justa medida. Y como te lo voy a explicar a continuación. Ahora, ¿en qué momento de nuestra historia comenzamos a ser manipulados para utilizar estos aceites en exceso? Fíjense, en general estos aceites se obtienen por el procesamiento de los residuos de las semillas. Antiguamente se utilizaban más para encender lámparas, fabricar cosméticos y diferentes usos industriales o también como ungüentos para curar heridas. Es decir, su uso como sustancia comestible, si bien era utilizado, no era lo principal. Pero en los últimos 100 años y con varios millones en publicidad, se comenzó a utilizar masivamente para fritar, hornear y al paso que aumentó su exceso de consumo también fueron aumentando las enfermedades metabólicas. La industria mundial aprovechó esto, ya que era muy fácil venderlos por ser muy baratos, no tener olor y no dejar un sabor desagradable al cocinarlos. Y gracias a las publicidades que mostraban lo práctico que era utilizarlos rápidamente ganó lugar en cada hogar. Hoy en día hay estudios que muestran que solo este tipo de aceite representan hasta 20 por ciento de las calorías totales que consumimos en el día. Esto es inaceptable. Para que tengan una idea, hay restaurantes que hacen platos deliciosos, pero para prepararlos utilizan 10 o más cucharadas de aceites. Esto equivale a fumar más de 20 cigarrillos en una sola sentada. Después uno se pregunta por qué hay tantas enfermedades crónicas, por qué cada vez son más jóvenes los que se enferman. Fíjate, esto es impresionante. Las tres principales causas de muerte en el mundo. La primera enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos y acá también incluimos los derrames cerebrales. Segundo cáncer, principalmente pulmón, mama e intestino. Tercero, accidentes de tránsito. Muchos te dirán que las primeras dos tienen un gran componente genético, que si tu padre o madre tuvo un infarto o tuvo cáncer, estás a más riesgo de padecerlo. Esto es verdad en parte, pero uno de los más grandes descubrimientos de los últimos años es que los genes pueden reprogramarse, pueden modificarse y de manera natural. Nosotros podemos cambiar la expresión de nuestro ADN a través de nuestros hábitos y alimentación. Por eso siempre les digo que nuestros genes cargan el arma, nuestros hábitos la disparan. Es sabido que existen alimentos muy buenos que si los consumimos de mañana, tarde y noche, son capaces de reparar nuestro cuerpo, prevenir e incluso revertir muchas enfermedades crónicas, ya que ellos actúan en el factor común que nos enferma, que es la inflamación crónica. Por otro lado, los aceites vegetales en exceso pueden activar y potenciar genes que nos causan inflamación, trombosis y daño en nuestros órganos internos. Mira esto. Hay estudios actuales que muestran el riesgo de morir prematuramente. Aquellos que sufren de obesidad severa tienen 90 por ciento más riesgo. Aquellos que fuman 10 o más cigarrillos por día tienen 80 por ciento más riesgo. ¿Y qué viene en tercer lugar? Consumir más de dos cucharadas y media de aceite vegetal puede aumentar el riesgo de morir prematuramente en hasta 65 por ciento. Cada cucharada adicional por arriba de esa dosis equivale a fumar dos o tres cigarrillos. Pero no cuentes solamente las cucharadas que vos le agregas a tus platos. Recuerden que estos productos están presentes en todos lados, desde el pan, la galletita que consumimos en el desayuno hasta lo que cenamos de noche. Estos estudios también mostraron que la inactividad física, el consumo de azúcar en exceso y el consumo de alcohol aumentan el riesgo de morir en 12 por ciento. Es decir, el consumo de aceites vegetales en exceso puede ser peor y más mortal que estas tres últimas cosas. Ahora, por qué son malos estos aceites? Hay mucha confusión aquí. El problema no es consumir grasas en sí, las que vienen en forma natural con el alimento, como por ejemplo pescados de mar, semillas de chía, linaza, aguacate, huevo, los frutos secos o incluso algunos aceites vegetales más saludables, como el aceite de oliva extra virgen, el aceite de sésamo o de aguacate y también el aceite de moringa son buenos y saludables en su justa medida. Los otros utilizados todos los días, como el aceite de coco, maní, girasol, contienen mucha más cantidad de grasas saturadas, de menor calidad nutricional, contienen un exceso de omega 6. El omega 6 en pequeñas cantidades y cuando está en equilibrio con otras grasas saludables como el omega 3 es muy bueno, es indispensable para nuestra salud. Pero estos aceites no saludables son puro omega 6. Al consumir más de dos cucharadas y medias por día de estos aceites, estamos aportando quizás 8 a 10 veces más la cantidad recomendada de omega 6. Y esta es la diferencia entre lo saludable y el veneno. Ahora podemos culpar solamente al consumo excesivo de aceite, al aumento de los infartos, el cáncer y demás problemas actuales. Los estudios actuales muestran que en los últimos 40 años estamos fumando menos, ejercitándonos más, el consumo de alcohol se redujo y también estamos comiendo más frutas y verduras. A pesar de esto, la tasa de enfermedades crónicas sigue aumentando. Estos estudios también muestran que en paralelo el consumo de aceites vegetales se multiplicó. En los últimos 100 años, su consumo aumentó más de 150 veces gracias a las publicidades. Esto no indica que es el único culpable por el aumento de las enfermedades, pero sin duda está contribuyendo en gran parte. Por eso mi mensaje es el siguiente. Quiero que vivas más y mejor. Cuidado con esto. En su justa medida, los aceites son buenos para la salud. El problema es que le meten en todo lo que comemos y allí el remedio se transforma en veneno. Evita el exceso de estos productos y lee siempre el rótulo o la etiqueta de lo que vas a consumir. Consume a aquellos que tengan una mejor proporción de grasas buenas, aceite de oliva extra virgen, sobre todo aquel prensado en frío, aceite de moringa si consigues en tu ciudad, aceite de aguacate o de sésamo. También existe un tipo muy especial de aceite de girasol llamado girasol puro oleico. Si consigues ese, tiene una proporción de grasas muy buena, similar al aceite de oliva. Por otro lado, evita fritar tus alimentos todos los días. No importa cuál sea el aceite, todos pueden ser malos al calentarlos mucho y sobre todo no reutilices el aceite en tus frituras. Si me preguntan los más estables para freír o los menos peor para calentar pueden ser el aceite de aguacate y tal vez el aceite de coco. Pero de igual manera no recomendamos que se frite los alimentos todos los días y sobre todo sumergir tus comidas en aceite caliente para que no se te pegue lo que cocinas. Puedes usar ollas antiadherente o prepararte el aceite en un en un frasco que sea con spray y rociar tus ollas antes de cocinar y quitar el excedente con alguna servilleta. No hace falta que tus comidas queden flotando en el aceite, pero al mismo tiempo no dejes de aprovechar el gran beneficio medicinal que tienen las grasas buenas. Te recomiendo agregar todos los días una cucharada de aceite frío a tus comidas cuando ya están listas directamente en el plato. Por ejemplo, 10 a 15 mililitros de aceite de oliva o de sésamo en cualquiera de tus platos listos, no solamente tus ensaladas. También varía tus alimentos para consumir estas y otras grasas saludables a lo largo del día. Un huevo, por ejemplo, o un aguacate, un pedazo de salmón, atún tiene una excelente proporción de grasas buenas, las cuales protegen a tu corazón y desinflaman tu organismo. De tarde, si tienes hambre, cocínate dos huevos hervidos, déjalos hirviendo 12 minutos y después cómetelos con yema y todo. Y si son huevos de campo, mejor todavía. Vas a comer una ensalada o un poco de arroz, agrégale un puñadito de semillas de chía o linaza. Espero realmente que les haya servido mi mensaje porque las carnes rojas, los ultra procesados, el azúcar reciben mucha atención mediática, pero nadie habla del exceso de aceites vegetales que pueden ser incluso 10 veces más peligrosos que estos productos. Quiero que debatamos juntos. Déjame tu comentario y por favor déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Es esto lo que nos ayuda a seguir creciendo. Chau, chau.